Déjenme felicitar, no por lo que se llevan, sino por lo que traen. Hoy ustedes son los protagonistas de esta historia, son los protagonistas de esta gran película. Una película que trata de hablar de la búsqueda de nuestro lugar, de nuestro lugar en la historia, de escuchar un llamado y de construir en el presente el camino que nos encontraremos en el futuro. Sin duda, el paso por la universidad es una de las etapas más importantes en la vida, ya que será el lugar donde probablemente hagas tus mejores amigos, logres tu primer empleo, vivas experiencias inolvidables, pero sobre todo, consigan las herramientas necesarias para hacer frente a las situaciones complejas futuras. Así que vívelo al máximo, arriesgate y aprovecha todo lo que la universidad te está brindando desde este momento. En esta noche, lo mejor es lo que ustedes. Lo mejor es lo que ustedes saben, lo mejor es lo que ustedes saben. No detente de vivir un mundo mejor. Gracias por creer en nuestra universidad. Pero sobre todo, gracias por creer con hombres y mujeres mejores como ustedes. Este es el momento de la universidad ahora. Muchas felicidades y mucho éxito. Somos Anáhuac, líderes de acción positiva.